Pero bueno, hablemos de la hija de Lorenzo Méndez, cambiándoles de tema un poquito, que me dio muchísimo gusto verlo tan contento y tan emotivo, porque ya la chamaquita es toda una señorita. Katelyn cumplió 15 años y su orgulloso papá le hizo un homenaje en Instagram con estos videos desde que nació hasta ahora que ya le hicieron la fiesta. Y escribió los 15 años de mi bebé Katelyn. Muchas felicidades, mija, felicidades de parte nuestra también. Oye, puede poner una fiesta por todo lo alto. Y me da gusto porque estuvieron presentes tanto él y su mamá, Claudia Galván, quien lucía muy, muy guapa también. Y una fiesta por todo lo alto. La conocí la nena cuando él estaba casado con chiquis. Yo no la conozco en persona, pero muy, muy linda. Y pues es toda una señorita y le deseamos lo mejor. Oye, el vestido me pareció súper original. Enseñera. No, pero tenía lucecitas. Claro, es una de las tendencias. ¿De verdad? De ahora de las quinceañeras, sí. Mira, estoy fuera de moda. Bueno, si algún día te casas, nuevamente, para renovar votos. Nunca sabes.